hola a todos los amigos en adictos al vinilo y cassettes en el canal de youtube y lo mismo en facebook hoy amanecimos con 9.5k en uno de mis vídeos en youtube con esta persona sabrina por lo tanto vamos a poner otro disco de ella hoy gracias por todo ese apoyo que me dan invito a todos los de adictos al vinilo y cassettes en facebook a unirse a youtube me ayudaría muchísimo un abrazo a todos ah 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 esa 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!